Te escondías entre mis apañas flacas, te metías fugitiva en mi ventana Yo jugaba al enamorada, y aunque a veces me alejaba y te extrañaba Ya no soñaba, nada La ironía nos podía matar, y encontraba mi deleite entre tus besos Mi refugio entre tu cuerpo, y aunque nada es suficiente y para siempre Puede ser que en otra vida, te encuentre Ay amor, porque tuviste que dejarme ir No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Ay amor, porque tuviste que dejarme ir No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Caber en certidumbre de afirmar Si este en realidad Es el final Sobrescribe en mis líneas otra historia Si es posible Si es posible junto a ella si lo quieres Que yo haré lo mismo si me olvidas Y aunque nada es suficiente y para siempre Puede ser Puede ser que en otra vida, te encuentre Si es posible Ay amor, porque tuviste que dejarme ir No existe otro camino que seguir No existe otro camino que seguir Las noches ya no puedo ni sentir Caber en incertidumbre de afirmar Si este en realidad Es el final Muchísimas gracias